El cine político es un cine que como por definición la mayor parte de las veces ha sido un cine clandestino, un cine de oposición, un cine de intervención de la realidad en condiciones muy fuertes y ha significado también muchas veces un compromiso muy grande por parte de quienes lo hicieron. Nuestro país tiene unos cuantos compañeros cineastas que han sufrido la más rigurosa de las dictaduras y han desaparecido o han sido torturados, etc. Este festival está mostrando la identidad, las problemáticas, los sueños, los sueños rotos, los derechos humanos, todo lo que caracteriza a la historia y a la esencia de un país. ¿Qué títulos recuerda que van a estar compitiendo? Bueno, sé que vienen películas del exterior desde India, Italia, de España, de casi todos los países latinoamericanos y también del exterior, de Europa y otros lugares. ¿Cuál es la importancia de un festival como este, de estas características? Es conocernos y también conocer las esencias comunes en la sociedad y en las problemáticas que históricamente se van sucediendo. La expectativa es una expectativa muy grande porque la manifestación tiene obviamente su importancia y que se pueda desarrollar lo más posible el mensaje que sale de una película hecha por los trabajadores que hace cuatro años atrás, cuando la compañía de bandera, ex compañía de bandera, Alitalia quebró, fueron acusados de ser los responsables de la quiebra. No tuvimos otro medio que inventarnos cineasta y ponernos a producir y hacer la película para decir nuestra palabra.